Bien, segundo bloque y estamos aquí ya teniendo todo listo para armar los rollitos de berenjena. Mirá lo que vas a hacer, ya tenemos la berenjena lista y por eso prefiero que la berenjena sea angosta porque la idea es colocar el queso de esta manera y que sobresalga por los costados para que vos vayas sabiendo qué es lo que estás comiendo. Pero mayormente tengas decoración también en los colores y vas colocando así, con la mano. Esto es como trabajar un sushi, es como hacer unos bolsitos, ya está condimentado, después le vamos a dar el último toque y nos va a quedar este rollo delicado presentado de esta manera. Así, para que veas que también se puede hacer algo delicado, fácil y económico. Esto va a ser como un plato de entrada, algo que puedes utilizarlo por ejemplo en algún canapé, cuando tienes alguna cena con amigos, si tienes algún evento, algún cumpleaños. Te va a llevar un poquito más de tiempo, por supuesto, pero lo vas a lograr con la ayuda seguramente de algún familiar. Pero ves, esto es fácil, lo vas enrollando así y te van quedando las verduritas y todo lo demás que cortaste en juliana en esta manera. Ahí, yo lo que quiero es lograr un platito así, decoradito y que se lo muestra a la gente. Y aquí tengo que ya está llegando mi asistente, mi asistente está llegando, trayéndome el elixir para darle el toque final. Mirá, mirá este elixir. Con esto lo vamos a decorar y lo próximo que vamos a hacer es una, vamos a hacer como un paté de berenjenas. Para poder untarlo también en estos panes que quedan riquísimos. Y bueno, mirá, ahí le vamos a colocar el elixir este. Le vamos a colocar el último toque, el sabor. Recordemos que es el elixir. Es el elixir, ¿de dónde viene? Ah, es que se lo va a la gente. No, ese viene del deseo oculto por ciertas personas que nunca me visitan. Ese es el deseo. Pero bueno, aquí está. Este platito es para vos, mi amor de mi vida, que te gusta comer sano y te gusta comer verduritas. Papá te lo hace verduritas, mi amor. Yo puedo ser tu papito, mi amor de mi vida. Bueno, esto vamos para allá. Bueno, ahora vamos a hacer el paté de berenjena. Para eso, la berenjena la vamos a cortar al medio. Le vas a poner un poquitito de aceite. La cámara está embobada con el plato. No, seguime para acá. Aquí estamos en el horno. Estamos en el horno. Entonces, aquí ya tenemos la berenjena. Esto, cuidado, que ya no quema tanto porque está apagadito el horno. Mirá. Bien. Entonces, de esta manera, no. Lo que vamos a hacer, vamos a cortarla así toda entera. No quiero desperdiciar nada de la berenjena porque es un producto que me encanta. Y lo que vamos a hacer, que esto es parecido a un tajine, que es árabe, que es el puré de berenjena. Nada más que, en este caso, no lo vamos a transformar en tajine porque necesitamos una pasta de sésamo para hacer tajine. Sí. ¿Sí? Que no le vamos a poner porque no le quiero complicar la existencia a usted, señora, que está en su casa. Quiero que con lo que tenga vaya a cocinar. Bien. Comida apta para celíacos y para diabéticos y para la gente que se cuida, que va al gimnasio, que hace bicicleta como yo, que tiene, bueno, no todos son lindos como yo, pero tienen un buen cuerpo. Eso no le interesa. ¿Que no? ¿Es así? Sí, sí me dicen. Bueno, aquí. Lo que vamos a hacer, un poco de aceite. Un poquito de aceite. ¿Sí? Un ajo. Partido al medio y le sacamos el corazón. Porque eso es lo que te va a hacer que lo repita después el ajo. Y también, si no estás acostumbrado a comer ajo. Entonces, para que te acostumbres a comer ajo, y ahora me le pasa el mixer. Para que te acostumbres a comer ajo, lo que tenés que hacer es comerte uno entero. ¿Sí? Tragártelo así con un vaso de agua a la mañana. Hace bien el corazón. Hace bien... Te mata a veces los parásitos que pueden llegar a tener. Ahí, bien, perfecto. Bueno, ahí, un poquitito de limón. Mirá, tráelo para acá. Tráelo para acá. Un poquitito de limón. Ahí. Lo vas a mezclar. ¿Sí? Bárbaro. ¿Puedes cortar ahí? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Bien, entonces, un poquitito de limón. Ahí lo tenemos, un poquitito de sal, un poquitito de pimienta. Y aquí tenemos unos panes lactales. Unos panes lactales, por Dios, que son para chuparse los dedos. Pan lactal. A ver. ¿Lo hacemos con el pan lactal o lo hacemos con el otro? No, no. Vamos a hacerlo con un poquito del pan lactal. Sí, lo vamos a hacer así. Perfecto. Bueno, ahí. Ese pan lactal ya lo vas a hacer ahí. Tueste, tueste. Tueste, tueste. Así, poquito nada más. Como para que tenga un poquitito de calor. No hace falta que esté negrito. ¿Cómo dice usted? Un poquito de crocantes, me dice aquí. Sí, un poquito de crocantes. El tipo ya se hizo experto. Pero para hacerte experto en cocina, tienes que venir a Canela Calme de Gastronomía. Te cuento que para el próximo año... Y está con ganas él de venir. Está con ganas de venir. Para el próximo año, hemos planteado un programa excepcional. Lo que antes era en dos años, lo vamos a plantear en uno. En un año te vas a convertir en un chef en arte culinario. ¿Sí? Chef en arte culinario. Donde vas a combinar panadería, pastelería, cocina internacional y las técnicas básicas de cocina. Sommelier, enología. Vas a tener francés, higiene, ¿sí? Y lo que es marketing. En un año. Y en el segundo año, si decides hacerlo, ¿sí? Te vamos a certificar con cinco especialidades. Después te las voy a contar las cinco especialidades. Porque tampoco te voy a dar toda la información así. Aquí todo es fácil, todo es rápido y muy profesional. Plata 151. Ya está eso ahí. Ya está. Perfecto. Bueno, esto ya tiene el sabor. Y con esto, yo voy a presentar este plato. Y con esto yo me voy al tercer, a la segunda pausa. Para que en el tercer bloque vamos a trabajar algo completamente distinto también a esto para poder acompañarlo en una mesa muy, pero muy saludable. Más saludable que esto, imposible. Bien, con esto, estas dos presentaciones bien saludables, fáciles, rápidas para agrasajar a nuestros queridos amigos y familia, los invito a ir a la tercera, a usar, ¿no? Vamos a la pausa ya, ¿sí? Bien, en el próximo bloque hacemos otras cositas con la berenjena para que la puedas aprovechar porque estamos en época y es algo que se consume durante todo el año. No te vayas por el 14, volvemos en unos minutos.